Y que... Parece que no ha quedado clara O parece que no le ha quedado clara A algunas personas Que no voy a hacer fichajes ¿Qué es lo que no se entiende De modo carrera Regens? Eh... Modo carrera cantera Hay algo ahí Que parece que no habéis entendido Y es que yo no me he explicado bien No lo sé Pero es que solo vamos a usar Jugadores Regens Que empiezan a salir A partir de la segunda temporada Cuando se empiezan a retirar Los primeros jugadores Y jugadores de la cantera Eh... No voy a fichar jugadores Más allá de eso Es decir Que hasta la segunda temporada No voy a hacer ningún fichaje Y ya veremos si hago alguno Bueno, la segunda temporada Porque, claro Eh... No sé qué presupuesto tendremos En ese momento Pero hasta que llegue Esa segunda temporada Solo usaremos jugadores de la cantera La cosa es que ahora mismo Tenemos que usar jugadores de Salford Porque no tenemos jugadores Suficientes de la cantera Para cubrir El... El equipo, ¿no? Eh... Jugadores de cantera Que vendrán ahora más El día 1 de... De septiembre Volverá el informe del ojeador Y podremos fichar más jugadores Para el equipo Sin más Vamos A comenzar Tenemos, eh... Partido para comenzar Contra el Carlisle Carlisle, no sé si United No sé si... Sí, Carlisle United Tenemos otro partido por ahí Contra el Leighton Morien Bueno, eh... Tenemos partidos Tenemos partidos De esta cuarta inglesa Tenemos el trofeo Leasing.com ¿Qué trofeo es este? Este... Este es el... El Checa Trade Trophy Este que teníamos antes Puede ser que este sea El Checa Trade Trophy, tío Es que si no es ese No tengo ni idea El Checa Trade Trophy Vale El Checa Trade Trophy No aparece Así que entiendo Que este torneo de aquí Es el antiguo Checa Trade Trophy Del año pasado Igual es que ha cambiado De patrocinador Que es posible Vale, pues tenemos El trofeo Leasing.com Este trofeo En principio Solo lo disputan Creo que son los equipos De tercera y cuarta inglesa Diría que solo los de Tercera y cuarta inglesa ¿Vale? Así que... Nada Pues tenemos esta competición aquí Que... Que... A ver Si tenemos posibilidad De ganar alguna Es esta Eso... Eso tenerlo ya Bastante, bastante Claro Bueno, pues nada Comenzamos contra el Carlisle United Voy a jugar el partido Porque es que al final ¿Cómo valoramos el nivel De un equipo de cuarta división? Más allá de la posición En la tabla que tenga ahora mismo Es complicado de valorar Entonces vamos a jugar Contra este equipo Mira, además es un equipo Que está último Así que... Vamos a jugar contra ellos Y... Y ya está Al final Yo creo que en esta serie Pues jugaremos un partido Fuera Y ya está ¿Cómo nos guiamos Por el nivel del equipo? Es complicado, ¿no? Porque están Más o menos parejos ¿No? En fin Vamos a jugar contra este Contra el Carlisle United En Crown Lane No es un estadio oficial Ni mucho menos Hay lluvia Cosa que no me gusta Y vamos con nuestro once Con Morris Con Cano Wilson Cooper Ponce Y López Nuestros seis fantásticos Que espero que crezcan En este episodio Aquí estamos en Crown Lane No es el estadio oficial De este equipo Evidentemente Y nada Pues Partido de Liga Estamos ahora mismo En una situación complicada Con un equipo complicado Pero bueno Si podemos sumar tres puntos jugando Pues Pues eso que nos llevamos ¡Vamos! ¿Cómo más parece? ¿Qué se hace el portero, tío? La tenemos clarísima Y... Y la... Vamos Cooper De verdad Otra vez la saca, tío ¡Vámonos! ¡Morris! ¡Lo ha tirado al medio! ¡Tío, tío! ¡Morris! ¡Menos mal! De verdad A la tercera ocasión Clarísima Marcamos gol Después de que Morris Haya tirado un tiro lamentable Que es que se lo ha tirado al portero Se lo ha tirado al portero, tío Estaba apuntado al palo Al palo abajo, tío Al palo izquierdo Y... Y lo ha tirado al portero Al medio Menos mal que el portero Le ha rechazado mal Y Morris ha conseguido marcar el rebote Se ha acabado la primera parte 0-1 al descanso Mejor partido este Que el último que jugamos Me estoy acostumbrando A estos jugadores Pero... Bueno Cuesta Cuesta A ver, me estoy acostumbrando Pero así sigue costando Pero hemos tenido ocasiones claras Se han marcado un gol Y hay que seguir así Gol del Carly De United La verdad es que no han podido Parar esa jugada Me han salido el ataque A correr Y no han podido hacer nada Pues nada Pues empate a uno El portero también podría haber hecho algo más Porque el tiro tampoco Era súper difícil Ojo Cano que entra El pase atrás para Whitehead Y marcamos Minuto 86 el partido Madre mía Madre mía Madre mía Los partidos estos Me va a dar algo Me va a dar algo con estos partidos Es verdad Whitehead Saliendo de esa banquilla Un marca Y Cano en la banda Cano en la banda Tío, es su posición Su posición es Extremo izquierdo Y no Y no delantero Pero clarísimamente Ojo porque va a ser la última Ojo porque va a ser la última No queremos liaditas No queremos liadas Corta Towel Y se acabó Madre mía Madre mía Madre mía Qué sufrimiento Qué partido Y qué victoria Tres puntos más Que sumamos Ahí están Goles de Morris Y de Whitehead Dos tiros ha tirado El de Carly Y yo no hay que haya metido Uno de ellos En una jugada Que no he podido parar De ninguna forma Sergio Cano Hombre del partido Pues bien Dos asistencias Bien La verdad No es malo Es un jugador ágil Así bajito Pero el problema que tiene Es que no tiene cuerpo Tío El central A poco El central le mete un poco De cuerpo ya En pie de balón Es complicado Es complicado La verdad Y después no tiene tampoco Buen tiro Es un jugador de banda Tío Es un jugador Para correr en banda Y poner asistencias Básicamente Entrevista por partido Madre mía Peinados Lo tengo que cambiar ya Fue un partido Muy disputado Hasta el pitido Final Tu equipo logró marcar El gol del triunfo Los últimos cinco minutos Tuvisteis suerte ¿No crees? La suerte no tuvo nada que ver No No tuvo nada que ver La suerte Dominamos el partido Claramente El Cáceres Le tuvo una ocasión Y marcó ¿Dudasteis alguna vez De vuestra victoria? Hombre Iba a decir Si tenía mis dudas Pero si digo esto A la madre del equipo baja Fuimos el equipo más fuerte Vamos a decir eso Pero sí He tenido dudas Evidentemente Tu juego ha sido Uno de los mejores jugadores Del equipo contrario ¿Os ha costado superar La línea defensiva De la línea defensiva Del Carlisle? ¿Hemos jugado a lo nuestro? La verdad Hemos tenido ocasiones Creo que han sido Ocho tiros a puerta No es que A ver Hemos creado ocasiones Lo que pasa es que los jugadores No son los mejores Es lo que pasa ¿Vale? Pero ocasiones hemos tenido Van a ver cositas Su Weisman vendido Yo abajo Que si no arriba Tampoco usas Entrenamiento Vamos a seguir entrenando Nuestros jugadores Cano a 51 de media Y 43 de definición Ya salgo Ya salgo Y 42 de potencia Ya salgo Ya salgo Y ahora Espero Que lleguen Nuestros Nuevos jugadores Al equipo filial Adam Rooney Que no se va ¿Esto qué es? Pierjani Que no negocia El El Dalian Jifan Pues nada No negocia No pasa nada Bueno Continuamos avanzando Tenemos partido El día 31 Último de mercado Contra Leiton Orien Que lo tenemos ahí abajo Whitehead 500.000 Se va al Juárez Pues Whitehead Ha pasado de ser héroe A irse De héroe A irse del equipo Adam Rooney Adam Rooney ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo? Porque ya tengo precedentes De que has rechazado de irte Una vez Lo que quiere decir Que es probable Que rechaces irte Una segunda vez Yo Yo pido Voy a pedir exactamente Lo mismo De hecho lo habéis visto Pido 500.000 Y a ver si pagan Vamos a avanzar Vamos a terminar el mercado Que el día 1 de septiembre Tengo ganas de que llegue Sobre todo por eso ¿No? Porque llegan Llegan nuevos jugadores Adam Rooney A la Extremadura No, no sé Un poco raro ¿No? Un jugador de cuarta inglesa A la Extremadura Es un traspaso Un poco raro Pero puede que se ve Y ahora Vamos a ese partido El Leitón Orián Lo veis ahí Está en novena posición Y tenemos la prensa A ver qué A ver qué pregunta Hola, ¿qué tal? No ha sido el mejor inicio De temporada Y el ascenso directo Parece una tarea Complicada a estas alturas ¿Tenéis calidad suficiente Para enderezar el rumbo? Todo es posible No sé si el ascenso directo Es el objetivo De hecho no he mirado No he mirado los objetivos Los podríamos mirar ahora Dado el reñido El resultado ¿Cuál es la sensación Respecto al partido anterior? ¿Nuestra estrategia funciona? Ha tenido bastante movimiento Hasta ahora Con nada menos que 18 jugadores vendidos ¿Esperan caras nuevas En el club Antes de que termine El periodo de fichajes? Rendido bien Por todo el campo Vamos a ver Confianza en lo que tenemos Pero 18 ventas ¿Y por qué no hemos vendido todo? Que si no habría sido más De hecho Ahora mismo ¿Cuántos tenemos en plantilla? Ahora mismo Tenemos 23 en plantilla Podríamos vender 5 jugadores más Podríamos vender 5 jugadores más Antes de subir ahora Más jugadores Que vamos a subir Mira, aquí hay cosas ya Aquí hay cosas ya Vale Vale, a ver Yo hablaba en su momento De fichar regens De hecho lo he dicho Al comienzo del episodio Fichar regens Y tirar de la cantera Pero este jugador Por ejemplo A ver Un momento Veis por aquí Que aparecen jugadores Que no son regens Pero son jugadores Como de cantera ¿Vale? Daniel Botbarson Tiene la foto esta Como si hubiese salido De la cantera De algún equipo ¿Vale? Aparecen agentes libres Este jugador por ejemplo Podría ser una opción ¿Vale? Este jugador podría ser Una opción Y todos estos jugadores ¿Vale? Al final habló de fichar Jugadores de cantera Jugadores regens Digamos Jugadores artificiales ¿Vale? Modo carrera Jugadores artificiales Modo carrera Artificiales Podríamos llamarlo ¿Vale? Karim Hamed Es otro igual ¿Vale? Es un jugador que Ha salido de cantera O Rien No puede ser de nadie Porque no se ha retirado Nadie a estas alturas Pero me entendéis Es un jugador creado Por el juego No es un jugador que exista ¿Vale? No es un jugador real Es un jugador artificial Es un jugador que Se ha creado Dentro del mundo carrera Pues este tipo de jugadores Podríamos intentar Fitarlos La verdad Podríamos intentar Traer este tipo de jugadores También Ya que tenemos Esa posibilidad ¿Vale? Voy a mirar A ver si hay alguno más No, no A ver Habéis visto Tampoco son muchos Son cuatro jugadores Vale, pero estos cuatro jugadores Pues oye Pues se podrían Se podrían Fichar ¿Por qué no? Porque nada Además son jugadores libres Y ahora mismo Que no tenemos El equipo lleno Igual no es una tontería Traerlos Podríamos traerlos Sí, yo creo que los voy a fichar A los cuatro Yo creo que los voy a fichar A los cuatro Y lo que podemos hacer Es que Cuando ya tengamos Suficientes jugadores de filial Para completar el equipo Pues quitar a estos ¿Vale? Pero de primeras Viendo que Nos va a costar llenar el equipo Porque en el primer mes Conseguimos seis jugadores ¿Cuántos podemos conseguir ahora En este segundo? ¿Otros seis? Como muchísimo Eh, pues Nos daría para completar El once Pero no para tener unos suplentes Entonces no estaría mal Tener a estos jugadores Y seguir vendiendo A los jugadores del Salford Que tenemos en plantilla Que todavía quedan bastantes Por vender De hecho De los veintitrés Solo seis son del filial Así que habría que vender Y diecisiete, ¿no? Diecisiete tampoco Porque hay varios cedidos Pero Trece, catorce Los que sean, ¿no? Entonces estos jugadores Pues no es mala idea No es mala idea Porque son jugadores artificiales Como digo Son jugadores que no existen Que se han generado aquí Que aparecen los cuatro Como agentes libres Y por qué no traerlos al equipo Vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar No sé qué media tienen No sé qué me pueden aportar Estos jugadores Pero ahora mismo Que no tenemos el equipo lleno Yo creo que no es mala idea Yo creo que no es mala idea Os leo un comentario, ¿vale? Yo voy a ficharlos Y bueno, ya veremos lo que hacemos No me va a costar mucho traerlos Porque ahora mismo Es que son agentes libres ¿Cuánto le va a costar Pagarle el sueldo a este? Dos mil Dos mil de salario semanal La verdad es que estoy pensando Y no tengo ni idea De cuánto debería pagarle A estos jugadores Y lo que voy a hacer Es buscar a algún jugador De Salford Towell creo que Era uno Towell Voy a mirar cuánto cobran Los jugadores del Salford Para saber cuánto debo pagarle Sí, sí, lo que he dicho Dos mil Dos mil, tres mil a lo mejor Es lo que debería pagarle A este jugador Vale Eh... Vodvarson, promesa Vale, ¿cuál es el rol de promesa? Promesa en el Salford No sé qué media va a tener Igual va a tener media 40 O igual tiene media 60 Pues ya sería Ya sería algo que Que nos aportaría, ¿no? Cláusula No sé cuánto me va a dejar poner 165 No sé si me conviene Realmente poner cláusula A estos jugadores, ¿eh? Pero... Ya lo voy a poner Eh... Una cosa que me habéis dicho también Es que use Mirad el sueldo, ¿eh? Voy a fichar a este Para probar Vamos a fichar a este Vamos a ver qué media tiene Y... Y yo creo que los voy a fichar, tío Ya está, tío Para completar equipo Para completar equipo Son jugadores que pueden venir viendo Vodvarson, 50 de media No es un jugador de calidad Evidentemente, lo estáis viendo Pero es un jugador artificial Es un jugador que no es el Salford Y yo creo que es un jugador Que vamos a intentar aprovechar No es un regen como tal Pero si es un jugador Que ha aparecido en agentes libres Porque sí ¿Vale? Y... Y como ha aparecido porque sí Pues lo vamos a fichar Y ya está Y como él Vamos a fichar al resto Bueno, pues nada Pues vamos a llenar el equipo Con cuatro jugadores más Oye Es una posibilidad más Que tenemos ahí, ¿no? Eh... Son jugadores que... Bueno, no son los mejores Pero... Algo harán Algo... Algo harán Estoy mirando por posiciones Por posiciones Joder Lateral derecho Acabamos de fichar a uno Medio izquierdo A ver, tenemos un extremo izquierdo Así que este no va a valer de poco Y este medio derecho Tenemos un extremo derecho Aunque este puede jugar también Como medio centro Así que... Supongo que si ficho a este Lo pondría en el centro del campo Pero bueno Eh... Son jugadores que pueden aportar Pueden aportar Van a cobrar muy poco No tengo que pagar traspaso Porque son agentes libres Y... Y poco más Poco más Creo que son jugadores Que pueden ver bien Y que se hace flore la gente Jajaja Qué grande Eh... Estaba comentando antes No sé si he terminado de decirlo Que me habíais dicho Que usase las futuras estrellas Lo de jugar futuras estrellas Lo de las mejores De entrenamiento, ¿vale? Para que los jugadores Sean mejores Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer De hecho ahora Voy a fichar a estos cuatro jugadores ¿Vale? A ver, lo voy a poner 500 500, no sé Si el otro ha cobrado 450 Este con 500 Al menos no me rechaces ¿No? No, no me rechaza Vale, acepta Vale, pues otro jugador Me has fichado ¿Qué media tiene este? Con los nombres Hay que ir quedándose Bueno, el islandés ¿Cómo para quedarme con el nombre? Vale, Bot Barzón Bot Barzón por un lado Penilla por otro 51 de media Para Penilla, ¿vale? Penilla que es Medio derecho Como decía Morris es extremo derecho Con posibilidad de jugar TMCO Extremo izquierdo Yo creo que es Penilla El que pondrían En el centro del campo Vale, pues ahí está Penilla Vamos a ver Vamos a ver Los otros dos No sé si guardar No debería haber problema Estamos fichando A los jugadores Sin problemas A no ser que yo me equivoque Con algo No deberían rechazar Le voy a poner 500 A estos dos también Y en principio Deberían aceptar Este jugador Si no me equivoco Es el indio Chatter Chatter G Chatter G No sé cuál es La pronunciación Correcta Vamos a meterle 5 años Promesa Cláusula Vamos a ver Cuánto me deja poner Cláusula 190 200, ¿no? 200 de 200.000 de cláusula Son cláusulas bajas Evidentemente Estos jugadores Tienen la calidad Que tienen Y el sueldo Le voy a poner lo mismo 500 y 4.000 Y con 500 y 4.000 En principio Deberíamos ir bien 500 y 4.000 Todos contentos Todos contentos Vale, pues otro jugador Me ha fichado No voy a mirar la media Ahora lo miraremos Y por último queda Jamed Lateral, derecho y MCO ¿Cómo se explica esto? Ahí faltan posiciones No puede ser que sea Lateral, derecho Algunos partidos Y medio centro ofensivo En otros Ahí falta algo Algo intermedio Medio centro defensivo En medio derecho Algo falta Para completar, ¿no? Digo yo 3.30 Mira, pues este parece el mejor Pues si este es mejor Que Bot Barson Creo que se llama Pues jugará este De lateral, derecho, titular Y Bot Barson Veremos si tiene Alguna posición más Vale, y a este A ver por ahí 500 también Aunque sea un jugador Con más valor 500, ¿aceptas o qué? Pues acepta Pues acepta Todos contentos Vale, pues Hemos Reforzado el equipo Con estos jugadores Que estaban libres Y que no son jugadores reales ¿Vale? Yo creo que lo más importante Es eso Que no sean jugadores reales Jugadores de cantera Y jugadores Riyang Que al final de Riyang Es el Riyang De un jugador real Pero no es el jugador real Comunal Vale, pues han llegado Estos jugadores nuevos Chatter G 46 y media El nivel de estos jugadores Ya veis que es Bastante flojo Y Hamed tiene 53 Vale, y el MCD No MCO Vale, me he colado yo Me he colado yo No pasa nada Vale Pues este puede jugar Lateral, derecho y MCD Y Bot Barson Solo lateral, derecho Y Ponce Que es el otro medio centro defensivo Puede jugar de defensa central Ya hay que ir adaptando ¿Veis? Este que puede jugar Lateral, derecho y MCD Jugará de MCD Porque ya tenemos Un lateral derecho Y el MCD que tenía Busquera Ponce Va a jugar de central Porque no tenemos ningún central Vamos a ir Adaptando algunas posiciones Y ya vamos a cambiar El 11 para este partido Vale, vamos a cambiar El 11 para este partido Ponce Entra de central Voy a quitar a Huge En principio Eh Aquí en el Medio centro defensivo Vamos a poner a Hamed Que puede jugar Lateral, derecho y MCD Bot Barson Entra como lateral derecho Y que más teníamos Tenemos un medio derecho Que es Penilla Medio derecho y MC Que va a entrar Como medio centro Y ya solo nos quedarían Dos posiciones Un central Y un portero Vale, porque el otro que hay Es Chatterhead Medio izquierdo Que este ya me dirás Que quiere quedar con él Porque Wilson Este es muy izquierdo Medio derecho A ver Está la posibilidad De poner a este jugador Al medio izquierdo De lateral izquierdo Y al lateral izquierdo De central Pero si no tiene la posición De lateral izquierdo No voy a hacerlo No voy a hacerlo No voy a hacerlo Vale Así que de momento Nos quedamos así Pero ya veis que tenemos El equipo casi completo Ya tenemos nueve jugadores Y ahora tiene que venir Un informe Y en ese informe Pues espero que con suerte Venga un portero Venga un central Y ya con eso Tendríamos completo El once Y ya necesitaríamos Jugadores específicos A las posiciones ¿Vale? En vez de dos laterales derechos Pues Un central Que medio centro defensivo Juegue de medio centro defensivo Y el mejor lateral derecho Pues el lateral derecho Pero bueno Ya habéis visto Que hemos adaptado Un poco el equipo Tenemos ya Cuatro jugadores nuevos Nueve en el once Y con esto Nos van a reventar Contralo con ello Un gol de Jervis Jervis Como sea Y derrota contra el Leiton O alguien Vale Una cosita El tema El tema de ojear Contra la estrella Vale A ver Un ojeador saldrá Buscando una nueva estrella Terminará un informe En un par de semanas La próxima vez Que accedas a carrera Vale Yo en principio canjeo esto No soy yo mucho De utilizar estas cosas Del catálogo Yo no sé Si esto va a venir Con el próximo informe De ojeador Si viene un informe Aparte Yo lo mando Yo lo compro Y veremos que pasa Y el tema del entrenamiento Pues ahora Lo meteremos Ahora lo meteremos Cuando lleguemos Al entrenamiento Ah mira Mira He mandado a nuestro mejor ojeador Que estudia su reto de ojeador Y si nos consigue un chico Con el talento y el potencial De una futura estrella mundial Tendremos más información En la próxima semana Vale Pues nada Pues ya solo nos queda Terminar el mercado Que lo vamos a terminar hoy Meternos en el 1 de septiembre Y ver que llega El Salford no logra salir De su mal momento He dicho antes que íbamos a mirar los objetivos Voy a mirar los objetivos Rooney vendido Vale El objetivo será de coña ¿No? Consigue el ascenso directo Pero me está facilando Espérate que igual no acabamos la temporada Espérate que igual no acabamos la temporada ¿Cómo puede ser? El objetivo de un equipe progresión ascendido Conseguir el ascenso directo Supongo que ese será el objetivo igual en la vida real ¿No? Porque tiene la inversión esta de los jugadores de United De Peter Lee y tal Pero no sé Aquí se nos va a complicar un poco eso ¿Eh? Aquí se nos va a complicar un poco eso Y más si tiramos solo de cantera Vale Cuatro horas para final de mercado Ya no voy a vender a ningún jugador más Así que nada Avanzar rápido estas tres horas que quedan Y a ver El informe A ver el informe A ver qué pasa Con los jugadores nuevos Vendrá un portero Vendrá un central Dos centrales De hecho son los que necesitamos Para Poder poner a los jugadores En sus posiciones reales Vamos a verlo Tenemos seis mensajes A ver qué nos cuentan El ojeador ha vuelto Anda mira ya ha vuelto Vale Nuestro ojeador ha vuelto con un jugador Que cree que terminará convirtiéndose En una estrella mundial El chico tiene un talento enorme Y un futuro de lo más alentador En nuestras manos está ahora Ayudarle en su formación Para que pueda convertirse En el futbolista que promete ser Pinta de siguiente Le hace para echar un vistazo A su informe del ojeador Y el chico es Entiendo Agostinho Madeira El chico es claramente Agostinho Madeira 61 de media Extremo derecho Potencial 71-94 Esto al final No deja de ser Un jugador normal Que puedes encontrar En cualquier cantera Con un ojeador 5-5 No es más que eso No es más que eso Pero Bueno Eso para nosotros Ahora mismo en este Salfor Es bastante Agostinho Madeira Fichado Y va a ser el Tiene toda la pinta Que va a ser el líder De esta Generación De jóvenes Futbolistas Que estamos Que estamos sacando Ahora mismo Ahora mismo toca Ficharlos a todos Ahora mismo toca Ficharlos a todos Y es lo que vamos a hacer No sé si me voy a quedar Sin sitio Pero no creo No creo Porque además Si me quedo sin sitio Ahora voy a ir subiendo Los que tengan más de 15 Así que No creo que haya Problemas de espacio Vale Hay problemas de espacio No pasa nada Porque todos los que tengan Más de 15 años Si puedo subir al primer equipo Los voy a subir Tenemos a Jesús Aurelio 52 de media Extremo izquierdo Podéis dejar de traerme Atacantes Medio izquierdo Daniel Lugano 54 de media Otro atacante Elliot Evans Lateral izquierdo 34 de media 34 de media Lo voy a subir Tyler Alexander 48 de media Medio derecho Eligio Domínguez 44 de media Medio centro Ese me gusta Me gusta por la posición No por la media que tiene Julio Ambello 45 de media Extremo derecho Vale Muy bien Y nos quedan estos tres Que Vale Los tres son De 16 o más Y los voy a subir Entiendo ahora Entiendo que sí Vale Voy a subir a estos Creo que voy a dejar El episodio aquí Voy a ajustar Yo esto fuera de cámara Vamos a ver Que 11 se nos queda Y Y a ver como apañamos esto Oscar Villalba Medio centro 17 51 de media Bien Bien porque tiene más media Que el otro Fabricio Aguirre 52 17 años Extremo izquierdo Y por último Ramón Carvajal 52 Medio izquierdo Vamos a subirlo también Y con esto Pues Acabamos el Episodio de hoy Hemos traído A esos cuatro jugadores Que aparecían Agentes libres Hemos Tenido el segundo Informe de Ojeador Tenemos al jugador Este nuevo Agustinho Madeira Que parece que va a ser La estrella del equipo Tiene toda la pinta De ser la estrella del equipo De hecho es el jugador Con más media Porque López tiene 60 Este tiene 61 Sí Es el jugador Con más media Y nada Pues con esto Con esto dejamos El episodio de hoy Creo que ha sido Un episodio interesante Continuamos en Nuestro avance Dentro de Dentro de este Modo carrera Yens Y nada Pues hemos acabado El mercado Pero es que el mercado Realmente nos importa poco Lo que nos importa es Que vayan pasando los meses Y que cada día Uno de cada mes Lleguen jugadores nuevos Que realmente Nos puedan aportar Dejadme un segundo ¿El ojear Futuro estrella Se puede hacer más de una vez? Ah Solo se puede canjear Una vez por temporada Vale Pues ya tenemos Una futura estrella De esta temporada Así que no podemos hacer más Y el tema del entrenamiento Pues Pues ya lo veremos Este episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós